Ya, buenas tardes amigos, mi nombre es Marco Antonio Mojica Jiménez, mejor conocido como Linterna Verde. Vamos a conocer mi auto y que a la máxima velocidad nos acompañe. Bueno, traigo asientos de cubo, pantallas de visera, pantalla en medio, puertas Lambo, aerografía de linterna verde, cofre All-Star, tres posiciones, Laminex, fascia personalizada, aerografía de linterna verde en el cofre, ruines quinces, otra aerografía de linterna verde, polarizado verde, volante, tunics, o personalizado, tacómetro, y un montón de calcas, canastilla, bueno, de atrás del cofre, con el lámina cromada, rines quinces, cofre, ay, no me acuerdo cómo se llama este tipo de cofre suicida para arriba, el Laminex, y un poco de audio, fascia trasera modificada, esto es un poco de mi auto, le doy gracias a la gente que me da consejos, que le toma fotos a mi carro, y a la familia que me apoya en este movimiento del tuning, y que la máxima velocidad nos acompañe, y que la máxima velocidad nos acompañe.